¿Qué es la audiencia pública? No tenemos ningún tipo de propuesta dentro del ámbito de la comisión. Quiero decir que la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental, los únicos dos concejales de la oposición a los que asisten es el concejal Molina y la concejal Orce. Orce ya había manifestado cuál era su posición, Molina tenía que consultar. Bueno, dado que no nos trajeron ninguna propuesta, en el día de ayer impulsamos el despacho. Y bueno, no contamos con el acompañamiento de los concejales Gisper, Molina, Sequeira, Ruiz y Lensi, por lo cual no pudimos tener los votos necesarios para aprobarla. Y bueno, lamentablemente nosotros estábamos convencidos que era una norma muy equitativa, cobrando los mismos porcentajes que habíamos cobrado en zonas de 11 barrios a través de Conectividad Estratégica, la Quinta Primera, Rosas Norte, Sol y Río, pero bueno, otros barrios, calle Euclides, Potosí, Juncalus, Payata, es decir, cobrábamos el mismo porcentaje y dado que la familia Garavizábal no estaba dispuesta a afrontar la obra, estos concejales no nos acompañaron. ¿Y cuál era la importancia de esta obra, concejal? Es una obra importantísima para todos los barrios del sur y las comunas del sur, hay muchísima gente que no vive en Carlos Paz, pero hace un uso todos los días de los establecimientos escolares de salud y demás que ingresan a Carlos Paz, las barrios del sur para tener una alternativa cárcano para vincularse dentro de la ciudad, una revalorización del sector, de los balnearios y también una cuestión de salubridad teniendo en cuenta los basurales a cielo abierto que se dan en ese lugar. En el mes de octubre de la costanera Garavizábal se erradicaron 150 camionadas de basura, todo eso a partir de una revalorización con ornamentación, con luminaria, con adoquinado, bueno, era importantísimo para el sector y para toda la ciudad. ¿Cuál fue la justificación de los concejales que votaron en contra? Que la familia Garavizábal era muy caro para que la pagara, ese fue el único justificativo, dijeron que había un ensañamiento con la familia, que una cuestión meramente personal, que nada más lejos de un proyecto que involucra a toda la sociedad, de la cual Garavizábal solamente pagaba un porcentaje de los metros lineales de su frente, el resto era abonado por otro frentista y por el Estado Municipal, todo lo que era la costa del río, pero bueno, evidentemente los intereses de los privados determinaron el voto de ayer. ¿Esto se puede volver a tratar? ¿En cuánto tiempo? Este proyecto hasta el próximo año legislativo no se puede volver a presentar, así que es muy importante rescatar o destacar que esta costanera intermalnearia, que era muy importante para la ciudad, que era abonada solamente un 40% de los metros de frente que tenía cada uno de los frentistas por el propietario, no se va a poder consolidar porque los concejales Gisper, Molina, Sequeira, Ruiz y Lensi están más preocupados por la cuenta bancaria de la familia Garavizábal que por los intereses de toda la ciudad.